Ahora se han registrado diversos ataques armados y ahora le tenemos ya a usted los datos de otro del cual nos han informado las autoridades para que usted pueda conocer qué es lo que está sucediendo cuando son las seis de la mañana con 44 minutos. Le tenemos esta actualización informativa desde el manglar del puerto de San José, Escuintla, en donde se originó este ataque armado. Bomberos voluntarios de la novena compañía auxiliaron a una señora de 60 años quien presentaba heridas de bala. Ella fue trasladada al hospital, sin embargo, tras estas acciones ya nada pudieron hacer por un joven, una joven de 15 años quien falleció en este lugar derivado del ataque armado. Las autoridades están en el punto, así es que por favor tomen en consideración que a esta hora ya se registra esta lamentable noticia. La mujer a quien usted ve en su pantalla fue atendida inmediatamente por los cuerpos de socorro, trasladada a un centro asistencial. Lamentablemente esto no lo pudieron realizar por la joven de 15 años quien ya había perdido la vida. Lamentablemente esto no lo pudieron realizar por la joven de 15 años.